Centro de Negocios del Mercosur presenta Porto Alegre, nuestra ciudad Porto Alegre, capital del estado de Río Grande do Sul, está ubicada al sur de Brasil, cercana equidistante de Buenos Aires en Argentina, Montevideo y Punta del Este en Uruguay, Asunción en Paraguay, Santiago en Chile y en Brasil a dos horas de San Paulo y Río de Janeiro. Llegando a Porto Alegre vía aérea, tenemos el moderno Aeropuerto Internacional Salgado Filho. En la región metropolitana, estamos interconectados por el tren sur. El sistema de transporte tiene también alquilar de coches, flotas de taxis, microbuses y modernas conexiones en autobús. La región metropolitana de Porto Alegre está formada por diversos municipios que se destacan por su potencial, formando un bloque socioeconómico de aproximadamente 5 millones de habitantes. En esta región están instalados los principales grupos económicos mundiales, pues Porto Alegre es hoy la ciudad con la mejor posición estratégica de América Latina con mano de obra especializada. En el turismo destacamos los paseos en autobuses panorámicos y los paseos en barco por el Guaíba, visitación a los museos, bibliotecas, plazas, parques y avenidas que le dan un brillo especial a Porto Alegre, la ciudad más verde de Brasil. En la cultura la tradición se preserva a través de la indumentaria, del chimarrón, del churrasco y del baile gaúcho. El arte también está presente en las exposiciones, casas y centros culturales. El teatro ejerce papel importante en el medio artístico, un ejemplo de esto es Porto Alegre en escena. Otros acontecimientos de grandes repercusiones son la Bienal del Mercosur, Feria del Libro como una gran manifestación cultural, Expo Inter, la feria más grande del agronegocio gaúcho. Porto Alegre también proporciona la realización de seminarios, congresos, ferias y workshops en las más diversas áreas, destacándose la medicina. Además cuenta con el complejo hospitalario más grande del sur del país. En el comercio, la Cámara de Comerciantes promueve diversas acciones, destacándose el Líquida Porto Alegre y el Levatudo que mueven comercialmente la ciudad. En la industria, la Fierx, Federación de las Industrias del Estado de Río Grande do Sul, la entidad que congrega a todos los industriales del Estado, propicia espacio para el desarrollo empresarial del Estado. En la sede administrativa, tenemos el Teatro del SESI, uno de los más modernos de Brasil. El Centro de Eventos de Fierx, con 10.000 metros de área, es el único climatizado de América Latina. Contamos también con otros centros de eventos como Plaza San Rafael, Centro de Eventos de la PUC y Fe Comercio. En el deporte, la pasión hace latir fuertemente el corazón, con los equipos gaúchos conquistando innumerables títulos. También surgieron grandes nombres reconocidos en el mundo entero. Felipe Scolari, Ronaldinho Gaucho, Dayane Dos Santos, John Berlí y Dunga, entre otros. Porto Alegre tiene su sede ejecutiva en la Alcaldía Municipal, el Gobierno del Estado, en el Palacio Piratini y en el Centro Administrativo, en la Asamblea, el Legislativo Estadual. En la Gastronomía, Porto Alegre es un destaque, pues sus churrasquerías gaúchas dieron origen a las principales churrasquerías del mundo. La cocina típica es bastante variada. Se destaca la alemana, la italiana, la árabe, la portuguesa y la india. La vida nocturna de Porto Alegre trae en su agenda grandes shows nacionales e internacionales. Los bares también son un fuerte atractivo para el público, con una diversificada variedad de ambientes y estilos musicales. Para dar soporte a todos estos acontecimientos, Porto Alegre ofrece una red hotelera de aproximadamente 16.000 habitaciones con toda la infraestructura necesaria. Hoy, Porto Alegre está preparada para el desarrollo, interactuando con los mercados y creando nuevas oportunidades para todos los sectores, principalmente en el turismo de negocio. Por eso, elegimos a Porto Alegre como un gran centro de negocios del Mercosur. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!